Este sábado en horas de la tarde, líderes comunales y comunidad en general de la Comuna 4 del Distrito se han reunido en rechazo a la decisión tomada por la S de Barranco Bermeja en cerrar los servicios de urgencias en el puesto de salud del cerro. Ellos aseguran que tener esta área en este sector ha sido un beneficio debido a que algunas personas no tienen esa oportunidad de trasladarse hasta otros centros de salud. Prácticamente perjudicaría a toda la población de muy escasos recursos que no tienen ni siquiera ni para pagar un taxi, hay veces ni siquiera una moto para venir a una urgencia y tienen que trasladarse a otros puestos de salud o a otras GPS donde la atención es muy, muy pésima. Parte de la abeduría han evidenciado que esta área de urgencia es fundamental debido a que durante el día reciben gran cantidad de pacientes. En las malas condiciones que se encuentra el puesto de salud es obvio que pronto no van a querer venir acá porque verdaderamente lo tienen bastante en malas condiciones. Los puestos de salud y los hospitales deben estar en constantemente mantenimiento. Si no hay el debido mantenimiento, créalo, que todo se deteriora y obvio que no se va a ganar una licitación para poder sostenerlo. Sol María Sampaio Flores, presidente de Acción Comunal, expresan que se oponen a esta decisión que fue tomada por la empresa social del Estado. Nos oponemos totalmente a esa decisión porque en vez de optimizar los servicios, en vez de, digamos, remodelar ese puesto de salud que está, que se nos cae, no podemos quitar un servicio de urgencia que le sirve a toda la comunidad, a muchos corregimientos. Este puesto de salud con su área de urgencias tiene más de 40 años al servicio de la comunidad. Se tiene previsto para esta semana la suspensión de ese servicio en la Comuna 4 del Distrito.